Por eso he decidido hacer un enroque, esto en ajedrez se llama enroque corto y he designado al compañero Nelson Martínez, nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA y al compañero Eulogio del Pino, nuevo ministro de Petróleo y Energía. Dos cuartos bates pues, dos cuartos bates para la batalla. Eulogio del Pino a batallar en el mundo, Eulogio, es tu misión principal. Eulogio es artífice de los acuerdos OPEC, no OPEP. Pronto tenemos un conjunto de viajes en función de eso, Eulogio, para fortalecer las alianzas internacionales, para defender y para avanzar, Eulogio, en lo que está pendiente, que es la cumbre de jefes de Estado de los países OPEC, no OPEC, para un acuerdo de regularización y establecimiento de nuevas pautas y formatos de fijación de precios de todos los energéticos que producían nuestros países. Todos, petróleo, derivados y gas. Tenemos una propuesta firme que hemos consultado con el mundo. Y yo se las voy a presentar muy pronto a varios presidentes de países claves de la OPEC y no OPEP. Eulogio, lánzate con fuerza. Cumplió un papel importante en PDVSA, en un enroque corto. Y Nelson Martínez, bueno, 24 horas al día, Nelson, a seguir fortaleciendo los procesos del Plan Nacional de Desarrollo hecho por los trabajadores. Eso es vital. Ese es el ABC, el plan que han hecho los trabajadores. A sustituir importaciones, Nelson. A acabar con gastos suntuarios, seguir acabando, que ahí vamos, con un hacha. A elevar la producción petrolera. A mejorar las capacidades de refinación nacional. Y a seguir fortaleciendo las alianzas con las 40 empresas internacionales que están en la faja petrolífera de Orinoc. Fortaleciendo su participación accionaria, Nelson. Estás tomando nota de todo. Después pides la copia del video. Por lo que te veo es viéndome y haciendo así. Son líneas maestras las que te estoy lanzando. Ampliar la participación accionaria de todos los inversionistas chinos, rusos, indios, malasios, todos los que hay aquí. En la faja petrolífera y más allá. Y establecer nuevas formas de inversión. Estamos en un momento de flexibilidad para enfrentar la guerra económica. No han podido con nosotros en el campo financiero. Por muchas sanciones que apruebe el binomio Trump-Pence, nosotros podremos más que ellos. Si ellos vienen por aquí, nosotros nos vamos por aquí y los vencemos igual. ¿Para qué somos hijos de Bolívar, pues? Bolívar. No decía que Bolívar medía unos 50 centímetros. Pero era la estatura personal, física. Su estatura histórica todavía no ha sido medida. Pertenece a los siglos que están por venir. Así que anuncio este enroque para el fortalecimiento de nuestra capacidad internacional. Para el fortalecimiento de nuestra capacidad operativa. Y para el fortalecimiento de uno de los motores que seguirá siendo muy importante al país. El motor de la energía proveniente de los hidrocarburos.